Ahora lo entiendo, sé que no estás conmigo Sé que la historia que teníamos se ha perdido Los momentos compartidos que vivimos no existen más Me siento solo, pero no hay sufrimiento Ahora estoy fuerte y te extraño a momentos Yo creí que no iba a salir de eso, pero aquí estoy No me siento mal, quiero contigo estar Yo no sé por qué toda esta fantasía Dejó de ser un sueño y no solo fue culpa mía El amor no es un error, pero ahora es que no hay amor ¿Qué fue lo que pasó? Ahora que estamos cada uno por su lado Tratando de olvidar cosas enamorados Sé que el tiempo ayuda a perdonar rencores Y sé que estás ahí, existe nuestro amor Regresa por favor Yo no sé por qué toda esta fantasía Dejó de ser un sueño y no solo fue culpa mía El amor no es un error, pero ahora es que no hay amor ¿Qué fue lo que pasó? Yo no sé por qué toda esta fantasía Dejó de ser un sueño y no solo fue culpa mía El amor no es un error, pero ahora es que no hay amor ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no vuelves a mi vida? El amor no es un error, pero ahora es que no hay amor ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no vuelves a mi vida? Y la verdad es que este amor no hay que dejar que pierda color Tu corazón es solo mío El amor no es un error, pero ahora es que no hay amor ¿Qué fue lo que pasó? Yo no sé por qué toda esta fantasía Dejó de ser un sueño y no solo fue culpa mía El amor no es un error, pero ahora es que no hay amor ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no vuelves a mi vida?